Buenas tardes. Supongo que algunos de ustedes todavía se estarán preguntando por qué esta charla está dividida en dos ítems y creo que es importante que lo analicemos en este momento. Cuando uno generalmente está en uno u otro lado del mostrador, descubre ciertas falencias o errores que se están cometiendo muy reiterados y entonces a veces piensa que de este lado, del lado del notario o del lado del registrador, es donde está la razón, la verdad absoluta y todo lo demás. Y muchas veces se nos olvida que la actividad notarial y la actividad registral son complementarias y como eso debemos verlas. Nuestra intención al realizar esta charla justamente fue eso, ver el aspecto de la garantía mobiliaria desde los dos ámbitos. Para que veamos que no es tan distinta la actividad de uno y otro, pero que es necesariamente complementaria y es necesario establecer ese complemento a fin de evitarnos malos ratos todos. Diciendo esto o partiendo de esta idea, nosotros vamos a empezar por ver ciertos aspectos generales. Ya el martes cuando Ginén estaba exponiendo, les comentó que el sistema de garantías mobiliarias o que la garantía mobiliaria no consta de una calificación registral. Posiblemente para todos nosotros eso es un choque cultural, porque en un país, en un sistema donde siempre ha existido calificación registral que de un momento a otro desaparezca, como que se vuelve un poco inentendible. Pero también tenemos que tomar en consideración que si bien es cierto, no existe calificación registral a la hora de completar un formulario, sí va a existir esta calificación registral cuando el bien que yo estoy dando en garantía tiene inscripción registral. Y entonces, ese pequeño elemento es el que nosotros tenemos la obligación de traer aquí para entender cuál va a ser la actividad de ustedes como notarios, tal vez no ingresando información en el sistema, pero sí a la hora de otorgar escrituras. El artículo 4 de la Ley de Garantías Mobiliarias es el que establece cuáles bienes inscribibles son susceptibles de darse en garantía mobiliaria. Ese artículo 4 nos establece que los equipos especiales genéricos, equipos especiales agrícolas, obras civiles, remolques, remolques líquidos, livianos y semiremolques pueden darse en garantía mobiliaria. Todos estos son inscribibles y entonces podría preguntarse uno ¿y por qué se dan en garantías mobiliarias y un vehículo particular o una moto o un bus no se puede dar en garantía mobiliaria? Esta excepción se puso justamente partiendo de la idea, partiendo del hecho de que el bien que se iba a dar en garantía mobiliaria era una herramienta de trabajo, era un equipo que servía para producción económica del interesado. Y entonces se determinó que estos en particulares eran los que debían meterse en garantías mobiliarias. De todas maneras, el equipo agrícola o las carretas, los remolques, podrían ser no inscritos si uno quisiera. Pues si yo tengo un equipo agrícola que solo está dentro de la finca y no va a salir de ahí nunca, o si sale, sale encima de una plataforma para desplazarlo de un lado al otro, no va a circular en calles nacionales, no tendría necesidad de estar inscrito en el registro. Entonces, tomando en consideración todos esos aspectos, es que se determina que estos bienes pueden darse en garantía mobiliaria. Todos los demás bienes inscribibles en el registro nacional, en el registro de bienes muebles, no se dan en garantía mobiliaria. Y eso es muy importante que lo interioricemos, porque ya hemos visto documentos donde se han ingresado en garantías mobiliarias una obligación que lo está garantizando con un vehículo particular. ¿Cómo lo hacen? Por desconocimiento del acreedor, por desconocimiento posiblemente de la persona que está dando la asesoría, y como no hay una calificación registral, nadie se dio cuenta que incluyeron eso ahí. Pero el problema va a ser el día de mañana. Usted incluye ese bien en garantías mobiliarias, y por el otro lado, en el sistema de bienes muebles no va a aparecer nada. Yo traspaso ese vehículo, y cuando el acreedor venga a tratar de cobrar la deuda, el juez me va a decir, pero ese vehículo no le pertenece. Y además, el documento que usted me está presentando aquí, no tiene la validez para hacer un cobro judicial. Entonces, es un tema que nosotros tenemos que tener cuidado, interiorizar e ir trabajando en él. Dentro de la Ley de Garantías Mobiliarias, se denomina a ciertos registros como registros especiales. En este momento, enfocándonos únicamente en el aspecto del registro de bienes muebles, el registro de bienes muebles dentro de la Ley de Garantías, es un registro especial. Pero también es un registro especial el de propiedad intelectual o el de derechos de autor. Los bienes protegidos en esos registros también pueden meterse al sistema de garantías mobiliarias como un objeto que está garantizando una garantía. El artículo 8 de la Ley de Garantías Mobiliarias nos indica, nos establece la obligatoriedad de inscribir los bienes o de los bienes que están inscritos en un registro especial. Y volvemos al tema que estábamos mencionando al principio. ¿Cuál es la importancia? Si yo soy notario y estoy trabajando en mi oficina de notariado y ante mí comparece alguien y me dice, es que voy a prestar un poco de dinero y lo que me están dando en garantías es un equipo especial. Lo primero que tenemos que tener clarísimo es que si es un equipo especial no voy a otorgar una prenda para garantizar esa obligación. Porque si la otorgo y la presento al registro la consecuencia va a ser, debe ser, que le cancelaron la presentación y se lo devolvieron. cancelado al diario. ¿Por qué? Porque esa obligación debe incluirse en el sistema de garantías mobiliarias. Ahora, cuando yo estoy incluyendo ese objeto en el sistema de garantías mobiliarias, debo indicar que lo que estoy incluyendo es un vehículo. No es una maquinaria, es un vehículo. Y como tal, el sistema me va a obligar a completar una serie de campos que son fijos. ¿Para qué voy a completar esos campos fijos? Para que después, el día de mañana, ya sea otro notario o el mismo registrador pueda verificar si ese bien no está garantizando una obligación. ¿Por qué? Porque puede ser que yo, notario, nuevamente, hago un estudio a nivel registral y me aparece que el bien está libre de gravámenes. Y se me olvida que al ser un equipo especial, tengo que irme al sistema de garantías mobiliarias a revisar si está ahí incluido o no. Si no lo hago, posiblemente voy a hacer la escritura de compra-venta, la voy a presentar al registro y el registrador, así tiene que ser, va a revisar ambos sistemas, el del registro y el de garantías mobiliarias y posiblemente le va a sacar el documento defectuoso diciendo ese bien soporta una garantía. Entonces, esta es la importancia y esta es la situación por la cual tenemos que volver a ver este mundo que es dual, notario, registro, pero que a la vez son complementarios. Uno debe servirse del otro para hacer muy bien su trabajo. Cuando el martes Ginette conversaba con nosotros, nos decía que había una serie de actos precontractuales, que los estoy retomando justamente para enlazar una charla con la otra. Esos actos precontractuales que son los mismos que los preescriturarios que estamos obligados como notarios a realizar son los que voy a describir en este momento. Cuando yo estoy por hacer un contrato sobre un bien inscribible y debo revisarlo en garantías mobiliarias, como les decía, hay una serie de ítems que me van a permitir a mí verificar si ese bien está dado o no en garantía. Por ejemplo, y en primer lugar siempre, el número de matrícula. Si yo tengo el número de matrícula en el sistema, en la consulta gratuita que tengo ahí, ingreso el número de matrícula y el sistema me va a ir a buscar si tiene una garantía mobiliaria sí o no. Pero si no tuviera el número de matrícula con el número de BIN o con el número de serie y si el bien tiene motor con el número de motor también puedo realizar ese estudio. Estos mismos elementos que les estoy mencionando a ustedes que como notarios tendrían que utilizar son los mismos que va a utilizar el registrador a la hora de revisar uno de esos bienes. Si está dado o no en garantía. De acuerdo pero si aún utilizando todo eso no me sale nada yo todavía tengo una llave de acceso que me puede servir para consultar y eso es el número de identificación o el nombre del deudor. Y los digo del deudor porque si ustedes consultan a alguien para saber si es acreedor el sistema no les va a emitir ninguna información. el índice como bien lo dijo Ginette el martes es un índice de deudores. De acuerdo. Ahí están los criterios de búsqueda que les acabo de mencionar. Mencioné los del registro de bienes muebles pero también a la hora de estar consultando otros bienes por ejemplo en el registro de propiedad intelectual vamos a utilizar el número de registro podemos utilizar el número de garantía si lo tuviéramos y podemos utilizar también el número de serie. Cuando estamos hablando del número de serie y yo creo que esto es importante también resaltarlo hace unos minutos hablando con una amiga decía que hizo una garantía mobiliaria sobre unos hornos de una panadería posiblemente los hornos de esa panadería tienen un número de serie y entonces si yo consigo ese número de serie es cuando ingreso al sistema y marco que es una maquinaria ingreso el número de serie y eso va a permitir una búsqueda mucho más sencilla el día de mañana para cualquiera que vaya a consultar el sistema. También hay un tomo y un asiento pero ese tomo y asiento se refiere a las prendas que existían en el sistema anterior que fueron trasladadas al sistema de garantías mobiliarias. La consulta más sencilla obviamente es la del nombre o número de identificación de las partes. Ahora cuando estamos hablando de este marco de calificación no tenemos que enredarnos ni confundirnos de que es el marco de calificación que el registrador utilizará siempre. Volvemos a lo que decíamos al principio el sistema de garantías mobiliarias y la ley de garantías mobiliarias establece la no existencia de una calificación registral. No existe calificación registral sobre el bien que yo estoy dando en garantía. Eso es responsabilidad única y exclusivamente del acreedor o de la persona que está incluyendo los datos en el sistema. ¿De acuerdo? La calificación o el marco de calificación registral que estamos mencionando es justamente sobre los bienes que pueden ser dados en garantía que son inscribibles y que al ser inscribibles a la hora de que yo voy a hacer algún movimiento en el registro de bienes muebles sí se van a ir a consultar. ¿De acuerdo? Ese marco de calificación también lo tendrá el registrador de propiedad intelectual o el de derechos de autor porque ellos también tendrán que ingresar al sistema de garantías mobiliarias a ver si esa patente o ese objeto está dado en garantía o está respondiendo por una obligación dineraria. El artículo 42 de la ley de garantías mobiliarias exime al registro de toda responsabilidad por la información que se ingrese en el sistema si yo soy un usuario del sistema e ingreso mal alguna información y posteriormente haber ingresado mal esa información no es posible el ejecutar una garantía no es responsabilidad del registro ¿por qué? porque no existe ninguna calificación y la misma normativa lo dice usted que está incluyendo la información es el responsable de ella ¿de acuerdo? lo mismo pasaría si yo ingreso mal una información sobre un equipo especial por mencionar algún ejemplo y este equipo especial o ingreso la información mal y después posteriormente hay un movimiento a nivel registral de bienes muebles y se traspasa ese bien voy a poder ir a reclamar el registro si ingresé mal la información no si yo ingresé bien la información y el registrador no revisó por supuesto que sí y ahí habrá una responsabilidad del funcionario que no revisó pero si yo estoy incluyendo mal la información no podría ir a decir al registro posteriormente es que usted debió haber adivinado que era eso o en casos que ya hemos tenido y que ya nos ha pasado una empresa X va a donde un acreedor da en garantía todo el inventario de la empresa y después este llena una carreta de materiales de construcción que tenía que salir del país llega a la frontera del equipo especial dicen que no puede salir del país porque no tiene el permiso de salida lo tratan de sacar y el registro le dice no le voy a dar el permiso porque ese bien esa carreta que usted llenó de cosas está dada en garantía y entonces como no tiene autorización del acreedor no le damos el permiso de salida ¿estaba bien la actuación del registro? pues sí porque la carreta era parte del inventario de los activos de la empresa y ellos pusieron todos los activos ¿cómo se corrigió? hubo que el acreedor meter una reforma a su asiento y excluir a los equipos especiales a las carretas y los remolques y los semiremolques era la única manera de que lo lograra era eso o empezar a dar autorizaciones de salida del país cada no sé cada dos meses cada tres meses que esos equipos salen del país aquí hay otro aspecto que es interesante y es importante que lo entendamos yo puedo dar en garantía un motor fuera de borda lo puedo dar en garantía mobiliaria mientras ese motor fuera de borda sea un objeto independiente pero en el momento que yo ese motor lo amarro con una embarcación ya no lo podría dar en garantía mobiliaria es obligación de nosotros como notarios si vamos a o si se adquirió un motor fuera de borda y lo vamos a enlazar con una embarcación es obligación de nosotros verificar que este motor no esté dado en garantía y si está dado en garantía una de dos o buscamos la manera de que se cancele o dos le pedimos a quien lo va a estar adquiriendo que lo acepte con la garantía mobiliaria de acuerdo otro momento en que dentro de este marco de calificación registral nosotros el registro no va a realizar consultas alguna en el sistema de garantías es cuando exista un traslado de dominio y se esté dando una reinscripción del bien recordemos que yo propietario de un bien inscrito en el registro lo puedo desinscribir en el registro de bienes muebles verdad lo puedo desinscribir en cualquier momento entonces teniendo un equipo especial o teniendo un remolque yo podría decidir desinscribirlo bajo que finalidad o con que finalidad y puede ser que no tenga plata para pagar en manchamo y no quiero pagarlo entonces lo desinscribo y lo tengo ahí desinscrito cuando yo voy a reinscribir yo soy el propietario registral de ese bien y lo voy a reinscribir no necesito no necesitaría el registrador verificar si tiene garantía mobiliaria o no ¿por qué? porque el propietario y el deudor siguen siendo la misma persona y el tema fluye sin ninguna ningún problema pero si yo estoy reinscribiendo el bien y al mismo tiempo lo estoy traspasando a otra persona en ese momento si es necesario revisar el sistema de garantías mobiliarias para determinar que no exista una garantía ahí y que pueda afectar al nuevo propietario bajo los mismos términos que hemos venido conversando si existe un cambio de características un cambio de motor sobre un vehículo o una embarcación necesito revisar si existe una garantía mobiliaria sobre el motor que estoy cambiando el que está ingresando ¿verdad? sobre ese tengo que ver que no existan garantías mobiliarias si existe lo mismo que decíamos hace un rato o la cancelamos o la aceptamos pero algo tenemos que hacer si no existiera garantía mobiliaria pues le damos trámite únicamente al bien el último ítem que dice ahí si se trata y esto es puramente registral no está de más que ustedes también lo apliquen si se trata de la adquisición de un motor la consulta deberá realizarse por el número que indica la revisión técnica y o el número que indica la factura o el documento de traspaso del motor ambos números son importantes ¿por qué? porque a veces en la factura viene dos letras un guión y un número una secuencia de números el guión para el registro nacional no existe y para RITEVE tampoco entonces posiblemente en la boleta de inspección técnica va a poner las dos letras y el consecutivo de números pero puede ser que quien incluyó la garantía mobiliaria se haya puesto las dos letras el guión y el resto de números entonces es importante revisarlo de esa manera sobre todo con las garantías que se inscribieron tiempo atrás porque en la actualidad si usted intenta digitar ya sea números digo signos de alguna especie el sistema no lo va a dejar los está reconociendo y no le va a dejar incluirlos y si va a dejar espacios en blanco tampoco se lo va a permitir entonces eso es una mejora que se le puso al sistema hace poco en principio si yo estoy donándole un equipo especial una carreta a una municipalidad debo revisar que esa carreta o ese equipo especial no tenga tampoco una garantía mobiliaria que pese sobre ella la única si existiera una garantía mobiliaria la única manera de subsanar ese error porque no va a consignar el registrador es mediante la cancelación de la garantía no habría otra forma ya sea una cancelación total o parcial para poder continuar con el trámite obviamente el porqué está de más decirlo pero es un bien de la municipalidad y no le vamos a traspasar una deuda a la municipalidad también o al estado lo mismo pasa con los vehículos de obra pública y de zonas francas de exportación que en el caso del cambio de matrícula deberán ser consultados en el sistema de garantías mobiliarias conforme a los criterios que ya se mencionaron y siempre que vaya a haber un cambio de matrícula ya sea un equipo especial o en un remolque deberá hacerse la consulta en el sistema de garantías mobiliarias previo a la autorización del cambio aquí hay un tema que también es importante tenemos la escritura una escritura de traspaso de un equipo especial o de un remolque y en la escritura se menciona que el traspaso se hace libre de gravámenes como les decía hace un momento el registrador tiene que consultar en dos bases de datos una la de bien inmuebles y puede ser que al consultar ahí se dé cuenta que efectivamente ese bien mueble no soporta ningún gravamen pero se va a garantías mobiliarias y determina que si soporta una garantía mobiliaria antes de traspasar el bien tendrá que consignar el defecto ya sea para que se cancele la obligación o que el comprador el que está adquiriendo el bien acepte expresamente la existencia de ese gravamen el artículo 44 lo mencionábamos al inicio de la charla establece los requisitos que deben incluirse en el formulario de inscripción de publicidad inicial en el sistema de garantías mobiliarias estos requisitos dependiendo del bien que yo estoy dando en garantía debo escoger entre varias opciones cuál es el bien que estoy dando en garantía si voy a dar un bien inscribible debo irme a la casilla que dice vehículos y marcar esa casilla para que el mismo sistema automáticamente me despliegue las posibilidades de incluir el número de bien el de serie el de matrícula etcétera de acuerdo ¿qué pasa si yo no marco ese espacio? bueno ahí hay una casetilla que le dice observaciones y usted podrá digitar libremente lo que quiera ahí pero si usted mete esa información ahí el registrador no está obligado a abrir todas las garantías mobiliarias que puedan existir y a ponerse a revisar una por una a ver en dónde está ese bien es imposible sería una tarea imposible así que una vez más es responsabilidad del acreedor la información que cuelga o que ingresa en ese sistema y si la ingresa bien o mal será él el único responsable el día de mañana de poder cobrar esa esa deuda este tema este ítem ya lo mencionamos en el ejemplo que dábamos hace un momento pero es importante volverlo a a rescatar si yo estoy dando en garantía todos los activos de una empresa y los equipos especiales o las remolques que pueda tener no forman parte de ese de esa garantía es mi obligación indicarlo en el sistema esto también ya lo mencionamos varias veces así que continúe este artículo 51 es un artículo muy interesante y que a nivel del registro nos presentó un reto importante a la hora de analizarlo y de entenderlo dice protección al comprador o adquiriente no es obstante lo señalado por el artículo anterior un comprador o adquiriente en el curso normal de los negocios del deudor garante recibirá los bienes muebles adquiridos libres de cualquier gravamen eso quiere decir en pocas palabras creo que con un ejemplo es más fácil que todos lo entendamos que si yo a ver está no le estoy haciendo propaganda a ningún establecimiento comercial es el único que se me viene en este momento a la mente la guacamaya la guacamaya en el giro normal de esos negocios es la compra y venta de repuestos y entonces obviamente va a tener un montón de bienes que puede ser adquiridos por nosotros y podría ser que entre esos en ese giro normal ellos tengan una serie de motores que los dieron en garantía a favor de un acreedor de acuerdo los motores estos están garantizando una obligación pero viene Juan Pérez a la guacamaya y adquiere uno de esos motores Juan Pérez que es el comprador de la guacamaya adquiere ese motor por más que esté dado en garantía libre de gravámenes y lo adquiere libre de gravámenes porque el giro normal del negocio de la guacamaya es la compra y venta de repuestos y entre eso incluidos los motores de acuerdo esto es lo que se establece en el artículo 51 de la ley de garantías mobiliarias tema importante a nivel registral y también va a ser a nivel notarial porque porque si yo estoy adquiriendo y tengo plena conciencia que el motor lo adquieren en la guacamaya y soy registrador no debería revisar en garantías mobiliarias si ese motor está dado en garantía porque porque es transparente para quien lo compró ahí ¿cómo va a pagar la guacamaya? bueno ahí va y se aplica todo el flujo normal de la ley de garantías que establece que no es solo el bien que se dio en garantía sino el dinero que yo adquiero a partir de ese bien y etcétera etcétera hay una serie de una cadena de acontecimientos que le pueden dar al acreedor la facilidad de cobrar aun cuando el bien ya no esté ahí cuando los bienes que se están traspasando no forman parte del giro normal del negocio del deudor en ese caso si necesitamos pedir la autorización el primer caso que les ponía el giro normal de los negocios de no sé el colono construcción es la compra y venta de materiales de construcción yo no voy a entrar a ver después si nada tiene que hacer un registrador viendo si eso está dado en garantía pero si la carreta es la que se está vendiendo ahí sí porque no es un giro normal en la compra y venta de remolques eso no es parte de su giro normal del negocio esa diferencia tenemos que tenerla clara y tenemos que tener cuidado a la hora de otorgar las escrituras pues si yo no tengo claro eso puede ser que diga bueno voy a traspasar el remolque y sí pero ese remolque era parte del giro normal del negocio de esa empresa no bueno yo registro voy a ir a revisar y si me encuentro que está grabado voy a detener la inscripción hasta que usted o lo cancele o la la ¿cómo se llama? la acepte expresamente ese grabado muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias